Le llaman queratina brasilera, porque lisa y suaviza tu cabello con pocas aplicaciones y solamente necesitas 3 ingredientes. Así que por favor regálenme en esos deditos arriba de sus corazones, recomiende, comparte mis videos y bienvenidos a su página. ¡Muy el cabello con Nora! ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos! Bueno, mi gente, vamos a empezar rápidamente con la preparación. ¿Cuál será nuestro primer ingrediente? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Uy, qué chévere! Mira, vamos a utilizar... Avena en hojuelas. Sí, avena no huele. Si tienes avena en polvo, también la puedes utilizar, ¡claro que sí! Este es un cereal muy famoso por ser capaz de suavizar y fortalecer tu cabello, sobre todo si está muy fino. Aporta esta hidratación en aquellos cabellos que se encuentran maltratados y secos. Aquí tengo medio vaso de avena. Lo vamos a añadir al vaso de la licuadora. Mira. Y le vamos a añadir 400 ml de agua. Ahora vamos a licuar súper bien durante un minuto para obtener leche de... Avena. ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos y bienvenidas a su página favorita! ¡Bien callo con Nora! Así es. Bueno, mi gente, después de haber licuado muy bien nuestra avena durante un minuto, aquí ya tenemos leche de avena. Vamos a proceder a cernirla para que nuestra leche de avena nos quede muy limpia, sin ningún residuo, que nos quede perfecta para nosotros poder aplicar en nuestro cabello. Miren, este es el proceso que vamos a hacer. Yo les recomiendo, mi gente linda, que utilicemos una telita, miren, un pañito, porque así la leche de avena nos queda súper limpia, sin ningún residuo, como la necesitamos, sin grumos, que nos quede así perfecta y sobre todo muy caramosita. Quédate conmigo hasta el final del video, no te vayas. Bueno, y aquí les muestro, ya tenemos lista nuestra leche de avena caramosita, como la necesitaba. Recuerden quedarse conmigo hasta el final de este video, porque les voy a mostrar el resultado final. Claro que sí, tratamiento intensivo, hidratación profunda para tu cabello. Y pasemos rápidamente con el segundo ingrediente, ¿cuál será, cuál será? Uy, este ingrediente me encanta y no puede faltar, y se llama... Maicena. Sí, en muchos países también le dicen... Fécula de maíz. Así es. Para que quede cremosita. Para que quede más caramosita. Bueno, mi gente, vamos a utilizar dos cucharaditas de fécula de maíz o maicena. Esta es excelente para absorber la grasa del cuero cabelludo. Puede actuar como un acondicionador natural, dejando el cabello suave y sedoso al tacto. Ayúda a sellar la humedad de la hebra capilar, lo que lo hace menos propicio al daño de agentes externos. Bueno, mi gente, aquí debemos... Voy a ayudar con este batidor que tengo aquí para hacer el proceso mucho más rápido. Debemos de disolver la maicena totalmente en nuestra leche de avena. Quédate conmigo, no te vayas. Y si has llegado hasta aquí conmigo es porque te interesa muchísimo la receta del día de hoy, así que por favor déjame aquí abajo queratina brasileña para saber que te llama mucho la atención seguir subiendo videos como este y que lo veas hasta el final. Bueno, ya removí bastante la maicena, miren, ya está sin ningún grumito. La voy a dejar aquí a un ladito porque ahora la vamos a necesitar y pasemos a la preparación de nuestro tercer ingrediente. ¿Cuál será, cuál será? ¡Uy! Espectacular. ¿Sabes cómo se llaman estas hojas? Moringa. Sí, vamos a utilizar moringa. Si la puedes conseguir en polvo, muchísimo mejor. Yo la encontré en esta presentación. Hojas de moringa. Entonces le voy a indicar cómo preparar el polvo de moringa. Aquí tengo 15 gramos de hojas de moringa. La voy a añadir al vaso de la licuadora. Miren. Y vamos a triturarla súper bien hasta que se convierta en... Polvillo. Así es. Bueno, miren cómo nos quedó nuestra moringa. Ahora voy a proceder a cernirla de todas maneras para que nos quede el polvillo lo más fino posible. Miren. Y aquí ya tenemos... Polvillo de moringa. Así es. La moringa contiene vitaminas A y B que nutren y promueven el crecimiento saludable del cabello. La vitamina A juega un papel importante en el desarrollo de las células y en la reducción de la caída del cabello. La moringa repara el cabello maltratado y el cabello seco. Es el ingrediente capilar el cual está de moda, ya que ayuda muchísimo a restaurar esos cabellos que están maltratados. Voy a utilizar una cucharadita de moringa, como pueden observar, miren. Ahora debemos de mezclar. Súper bien. Vamos a remover todo hasta que la moringa se integre por completo con los demás ingredientes. La moringa ayuda muchísimo a soltar el envespamiento del cabello. Y vamos entonces a revolver y a revolver y a revolver. Que la tina brasileña quializa y suaviza el cabello de una manera espectacular. No te vayas porque te voy a mostrar el resultado al final. Listo, miren, aquí ya la moringa se integró por completo con los demás ingredientes. Extra nutrición para el cabello, mi gente. No se la pierna súper nutritiva e hidratante ahora. Voy a llevarla al juego para que se ponga más... ¡Caremosita! Así es, quédate conmigo, no te vayas y acompáñame. Bueno, ya voy. Bueno, miren, tenis de que el cabello con hora. Miren, aquí les muestro. Nuestra queratina brasileña está muy cremosita. Voy a añadir a este recipiente que tengo aquí. Miren cómo quedó espectacular. Extra nutrición e hidratación para el cabello. ¿Qué tal te parece? Quédate muy bien cremosita. Sí, espectacular. Esta queratina brasileña será súper, recomiendo. Es muy, muy buena para alisar y suavizar el cabello. Acércate un poquito más. Mira, aquí se la muestro. Miren cómo quedó espectacular. ¡Qué belleza! Sí. Suaviza y alisa el cabello de una manera sorprendente. Bueno, y vamos a añadir el último ingrediente. Si tú eres de cabello graso, vas a utilizar glicerina vegetal. Si tienes el cabello seco o maltratado, vamos a utilizar aceite de coco y le vamos a añadir dos cucharaditas. Mira, una y dos. Y vamos a proceder a revolver muy bien nuestra queratina brasileña. Acércate, mira. Hasta que el aceite de coco penetre por completo en los demás ingredientes. Quédate conmigo, no te vayas. Queratina brasileña, extra hidratación para tu cabello. Quédate conmigo, no te vayas. Queratina brasileña. Bueno, aquí se la muestro. Miren cómo está el modo de uso. Pues a mí me encanta aplicarme las queratinas con el cabello sucio y seco, ¿sí? Entonces hay que separarlos, sí, por sesiones y nos vamos a empezar a aplicar nuestra queratina brasileña de raíz hasta las puntas, dando estos masajes así suaves en la hebra del cabello para que la queratina brasileña penetre muy bien en la fibra capilar. Y este proceso lo vamos a hacer en todo nuestro cabello. Ahora les muestro cuando ya me la acabe de aplicar en todo mi cabello. Y vamos a esperar de una a dos horas y luego les muestro el resultado final. Quédate conmigo, no te vayas. Queratina brasileña. Bueno, aquí les muestro, miren, ya terminé de aplicarme la queratina brasileña en todo mi cabello. Ya se ve brillante. Extra hidratación para tu cabello. Yo lo voy a dejar actuar por una hora porque ustedes saben que llevo tratando mi cabello ya casi cuatro años con recetas naturales. No necesito más tiempo. Pero si tú apenas vas a empezar, déjalo actuar por dos horas. Listo, mira, entonces después de esto vamos a poner un gorrito como el que tengo aquí. Y esperemos el tiempo. Quédense hasta el final y ya les muestro el resultado. Bueno, mi gente linda, aquí el cabello condore, aquí les muestro el resultado, miren. Mi cabello me quedó bastante suave, muy sedoso. Se siente una suavidad al tacto, hidratado, nutrido. Me sorprendieron los resultados, se las súper recomiendo. Por favor, pueden utilizar esta queratina brasileña hasta tres veces a la semana. Recuerden que si su cabello está sano, lo dejan actuar una hora. Pero si el cabello está muy maltratado y seco, deben empezar dejándolo actuar por dos horas. Verán como en poco tiempo su cabello se verá así de hermoso como el mío. Súper hidratado, brilloso y muy nutrido. Así que denme una calificación de 1 al 10. ¿Qué tal les pareció? 10. Gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.